Esto es Frecuencia EMA Con William conversamos sobre sus experiencias en FIBA junto a algunas de las leyendas y figuras como José Piculín Ortiz y Genaro Tutomarchan. Discutimos el estatus del baloncesto superior nacional y cómo los aspectos sociopolíticos afectan al deporte y al periodismo local. William es un individuo con opiniones bien construidas y fundamentadas y en este podcast podrán definitivamente darse cuenta de eso. Si disfrutan este episodio, por favor, déjenos una valoración de 5 estrellas en iTunes para poder seguir llegando a más personas. Y si quieren saber más de nuestro invitado William Rosario, visiten bajocriterio.com. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar con William Rosario de FIBA Américas. William, dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Gracias por la oportunidad de estar en Frecuencia EMA. Un par de tiempitos tratando de cuadrar esta entrevista, pero se nos dio. Sí, bueno, la verdad que contento. En verdad que contento porque yo, fan de EMA, fan de Frecuencia EMA y persona que estuvo ahí también un poquito más o menos cuando empezó la cosa. William está en el proceso de conceptualización de este magno evento. Sí, sí, la verdad que sí, así que súper contento. William, tú eres el director de comunicaciones de FIBA, ¿verdad? Que es la Federación Internacional de Baloncesto. En las Américas, en las Américas. En la región de las Américas. Esto tiene divisiones por ahí para abajo de Europa. Tienes cinco, o sea, tú es Europa, Asia, África y Oceanía. Además de eso, tú eres un tipo súper polifacético. Yo no sé cuántas cosas tú haces, pero tú produces cine, eres crítico de cine. También tienes un podcast que se llama Al Margen, donde has hecho unas entrevistas bien brutales con periodistas, con gente de la cultura. Yo creo que es el área que a ti es el área que te gusta porque según tus redes sociales, hermano, tú eres un conocedor de todo. Las redes sociales te permiten eso también. Yo siempre le digo a todo el mundo, si me empujan mucho, bro, me pillo. Pero mientras estoy en redes, sí, a mí me enteras. Lo que pasa es que, hermano, eso siempre fue algo que a mí me gustó en la vida. Estar como que en conocimiento de cosas. Y yo, pues, sí, soy director de comunicaciones de FIBA. Ese es mi day job. Ese es mi trabajo, uno de los trabajos. Pero a la misma vez, yo tengo tantos otros intereses que a mí las redes, por suerte, me permiten explorarlo. Disparar patos en la uva. Claro, sin tener que dedicarle mucho tiempo, en realidad, porque eso es el espejismo de las redes. O sea, tú, hay gente que a mí me dice, ya lo loco, tú estás en Facebook todo el día. Vos, te veo, a ver, yo entro tres veces a Facebook. Cuando se me ocurre algo que quiero poner, entro, pongo algo en Facebook y no chequeo el timeline, me voy. Tú sabes que ese tipo que te dijo, ahora tú estás en Facebook todo el día, puede que sea yo, puede que sea yo. Yo como que, William, ¿cuánto tú consumes de redes sociales? Tú disparas duro en Twitter, tú disparas duro en Facebook. Y los posts tuyos son bien construidos, parecen bien pensados. Yo no sé, yo lo veo así. Pero yo, porque para mí es como, Twitter y Facebook es como el gimnasio de mi cerebro. Un poco, y a veces como que estoy pensando cosas y digo, ah, esto está funny. Voy para Facebook a poner esto. Y trato, viste, de que haga sentido. A veces hasta lo pienso rítmico y todo como que, espérate, ah, si esto está gracioso. Y lo pongo, pero yo lo pongo y me voy. Entonces yo tengo las notificaciones prendidas y si alguien me contesta algo, pues lo veo. Entro dos segundos, le contesto y me voy. Pero en realidad, en realidad, no estoy tanto porque yo tengo un trabajo de 15 horas al día. Vamos a dejarlo así, por el bien de este trabajo. Trabajo un montón acá, entonces, viste, de vez en cuando entro, escribo, todo lo demás. Pero yo tampoco tengo horario de trabajo. A ver si estoy trabajando a las 11 de la noche, atendiendo una liga o algo que está pasando. Entonces, viste, estoy todo el día conectado de una manera u otra con mil cosas. Vamos a ponernos serios por dos minutos. Por dos minutos nada más de lo que va a durar este podcast. Dale. Tú eres director de comunicaciones en FIBA. Ajá. Arrolla bicholas que tú haces. Bueno, yo, lo que pasa es que ser director de comunicaciones envuelve un par de cosas. Una de las cosas que yo hago es encargarme de que todo lo que emana en cuanto a comunicaciones desde la Federación Internacional de Baloncesto se filtra a través de mi departamento. Ok. Que no soy yo la única persona, yo lo dirijo, pero mi departamento es el que elige. Ok, hoy tenemos que anunciar tal cosa, se anuncia de esta manera, en estas plataformas, etc. Ok. Esa es una, esa es la comunicación institucional de las Américas, pues la manejamos nosotros. Además de eso, nosotros hacemos comunicación institucional de ligas y de eventos específicamente. Por ejemplo, la AmeriCop la manejamos nosotros. Las ventanas, los clasificatorios a la Copa del Mundo de FIBA en América. Toda esa información la manejamos nosotros. La Liga de las Américas, que es una liga de clubes profesionales donde, por ejemplo, la jugó a los capitanes de Arecibo, Ponce, etc. Esa comunicación... ¿Eso está vivo? Eso está vivo, sí. Ok, ok. Esa comunicación la manejamos nosotros. Liga Sudamericana la manejamos nosotros. Las competencias juveniles de las Américas la manejamos nosotros. So, esa es otra parte. Además de la institucional, la comunicación de eventos. Y después hay una tercera parte que es bien importante, que es que yo me encargo de que cuando los periodistas van a esos eventos, estén las condiciones para que puedan trabajar bien. O sea, yo puedo entrar en arroz y en habichuelas y en detalles, son otros 20 pesos, son muchos detalles. Claro. Pero en resumen es ese. En resumen es que yo quiero que cuando Emma vayas, cuando tú vayas a cubrir un evento, tú te puedas sentar y tú me citas con tu bloqueo eléctrico, con tu Wi-Fi, que a veces no, pero eso, la realidad del caso es que en el Super Bowl no sirve el Wi-Fi. Yo he estado en Juegos de Estrella de la NBA y donde no sirve el Wi-Fi. Ok. So, el Wi-Fi es el Wi-Fi. Pero por lo menos uno tiene que hacer el esfuerzo para que esté. Que a veces es genial, a veces está en las mejores condiciones y a veces es un desastre catastrófico porque nosotros lo que hacemos es orientar y guiar al comité organizador local para que lo tenga en las mejores condiciones. O sea, a veces la gente se agita conmigo y yo cojo todas las bofetas. Por suerte tengo el temple para hacerlo. Llevo muchos años haciendo esto y eso ya lo tengo bastante mangado. Pero la verdad del caso es que eso lo maneja un comité organizador local y nosotros le decimos, oye, esa cantidad de ancho de banda no es suficiente para los 300 periodistas que te van a llegar aquí, aumenta eso. Si ellos me dicen, yo no tengo los chavos para hacer eso y yo tampoco tengo los chavos para hacer eso en mi presupuesto, pues Emma va a ir a sufrir allí. O se parece el caso muy real. Pero yo he llegado, por ejemplo, nosotros hemos tenido eventos donde yo he aprendido a cantazos. Yo he tenido eventos donde yo he llegado aquí mismo en Puerto Rico, por ejemplo. Yo he tenido periodistas donde a mí me han prometido unas cosas. Yo tengo 25 eventos pasando a la misma vez. Desde que me han prometido unas cosas, yo llego al evento y no hay ni mesas allí. Yo he salido en eventos, yo en eventos. Yo me acuerdo de una copa a Tuto Marchand. En salir literalmente a Walmart, comprar mesas, llevar mesas y poner las mesas yo porque a mí me da vergüenza que un comité organizador local, por suerte no es la Federación Nacional de Puerto Rico que está ahora, que tiene un es un poquito más mangado, he salido y me da vergüenza, mano, y llego y trato de poner las mesitas porque yo pienso en usted, yo siempre pienso en los periodistas. Esa es la tercera parte de mi trabajo. Ahora, como está FIBA América, yo también tengo otras mil responsabilidades más porque poquito a poco, como es la vida, mientras uno está más tiempo en un trabajo, uno va subiendo de escalones y llega el momento en donde tú tienes un montón de responsabilidades que no necesariamente estaban en el job description. Inicial, que era de dos líneas. Exactamente. Y entonces estoy en ese punto de mi trabajo. Ahora, son muchas cosas pasando. Por suerte, tengo un equipito que, aunque es chiquito, pues tenemos varios todoterrenos. Como digo yo, tengo varias gente que puede hacer mil cosas y mil facetas y que son unos monstruos y unos duros y que nosotros podemos manejarlos. Como tú, como tú, que está un poco duro y poli. De las 20 cosas que tú logras diario, yo respeto, respeto mucho. William, tú estudiaste comunicación audiovisual en la IUPI. Yes. Y estás ahora director de comunicaciones de FIBA. Ajá. O sea, la carretera fue así de straight, estudiaste y vámonos aquí. No, 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 no. ¿Qué pasó ahí? Yo estudié comunicación audiovisual bajo el mismo miedo, bajo la misma incertidumbre con la que estudia cualquier persona que estudia comunicaciones, de, bueno, yo estoy estudiando esto, pero yo sé que allá afuera no hay trabajo. Igual el de maestro me pasó igual. Exactamente. Pues yo salí de la IUPI, yo lo que dije fue, bueno, vamos a llegar, vamos a trabajar, vamos a meterle a lo que te apasiona, que tarde o temprano se me van a dar las oportunidades. Yo salí de la IUPI y empecé a trabajar de maestro. ¿En serio? Sí, de maestro de inglés, español y qué sé yo, con un montón de nenes que tenían problemas de aprendizaje. Lo amé. Yo adoré ser maestro. Es algo que me gusta hoy todavía. A mí la pedagogía me encanta. Ok. Y de repente, pero era muy poco la paga, tenía poquitas horas y dije déjame chequear si hay algo un poco más, algo que tengo un poco más cerca de sustancia y específicamente económicamente hablando. Claro, claro. Y encontré en Clasificado Online, literalmente Clasificado Online, un anuncio para un trabajo en una revista deportiva. Ok. Y yo pues, hermano, dentro, en ese momento, como hacemos todos, yo sometí 27 resumés, 27 sitios distintos, me llamaron de esa revista deportiva. Yo no sabía, primero, ni de qué era la revista deportiva, porque ni me acordaba del anuncio. Si era para limpiar baños en la revista deportiva, si era para periodistas, si era para... Pero, entrevista al fin, dije, voy para allá, me voy a tirar de pecho. Y de repente llegué con que era Fibamérica. Habían puesto eso, habían puesto eso para que no se llenara de locos pediendo trabajo. Como para filtrar. Exacto, para filtrar. Y llegué a esta oficina donde estamos ahora, que estamos grabando, y Fibamérica, no sabía. Yo dije, espérate, ¿qué va a ser esto? Esto, a lo mejor, es para limpiar baños en Fibamérica. Claro. Y cool. O sea, yo jugué básquet desde Chamaco toda mi vida, y me encantaba el baloncesto. Yo era un fanático, pero locura con el básquet. Dicho, olvídate, estar en Fibam es mejor que no estar en Fibam. Cuando me siento en la entrevista, me dicen, bueno, para el puesto de comunicaciones. Y yo ahí por dentro, ok, comunicaciones, dos más dos, te creo que. Traté de hacer yo mismo la suma y la resta, y dije, espérate, ah, ok, es para esto. Me entrevistaron, y así empecé. Yo empecé en Fibamérica, cuando aquí había bien pocas personas en Fibamérica. Ahora hay pocas personas otra vez. Era Tuto, hubo otro señor y tú. Estaba Tuto Marchand, estaba Alberto García, estaba el director de competencia, la directora de oficina. Había como 6, 7 personas. ¿Y ahora cuánto más o menos era? No, ahora volvimos a bajar, ahora somos otra vez como 16, 17 personas. Pero hubo un momento donde aquí había mucha más gente. Y me entré, escribiendo notitas, publicando cosas. Cuando la web de Fibamérica era alcaica completamente. A mí me tocó desarrollar una nueva web. A mí me tocó un montón de cambios. Poco a poco me fueron llegando. Pero ahí aterricé en Fibamérica y me quedé. Porque dentro de todo, yo adoro el básquet. No adoraba este básquet. Para serte honestos, yo... NBA full. NBA. Como somos nosotros. Somos de Puerto Rico, en Puerto Rico. LeBron James. Nosotros pensamos que te vayamos. Sí, sí, sí. Nosotros hablamos de Kobe Bryant como si se hubiese creado en tu... Jugó en Banscoy. Se creó en Banscoy. Pues yo, eso era lo que sabía. Yo estudié. Yo llegué a Fibamérica a estudiar. Porque uno nunca para estudiar. Estudié este a hacer errores. Exacto. Y a entender, espérate, que es un club. Porque nosotros no tenemos la cultura de club. El 101 ahí. Espérate, que es un club. Ah, ok. ¿Y quién es este tipo? Ok. ¿Y esta selección nacional cómo? Pero yo estudié como un demente, brother. Al punto en el que yo, cuando ya tenía mi tercero o cuarto año... O sea, yo ahora digo, el día que yo me salga de Fibamérica, el día que yo no trabajé en Fibamérica, yo no sé qué yo voy a hacer con toda esta información que yo tengo de quiénes son los clubes más importantes de Brasil, quiénes son los clubes más importantes de Argentina, quién fue dirigente de tal club en tal año con que jugaba. Hacer un podcast, escribir un libro... Probablemente, probablemente. O a lo mejor no. O a lo mejor no. Agarre esa información y para la basura y no piense más en básquet. Pero así fue. Entonces llegué a comunicar. Yo lo que siempre sí tuve es como, mira, yo sé que yo sé hacer muchas cosas, porque comunicación audiovisual, yo lo usé. Yo no dejara que me usara a mí. Yo tenía muchos compañeros de universidad que llegaban a los salones así. Bueno, ¿qué me van a enseñar? Yo no. Yo llegué con un background. Entonces yo utilicé la universidad para que me diera el empujón de profesionalización. Yo no fui a aprender. Entonces yo salí de la universidad con muchas herramientas. Yo sabía cuando llegué a Fibamérica. Yo sé hacer muchas cosas. Ok. So, voy a mantener los oídos abiertos, los ojos abiertos. Voy a aprender y voy a tratar de salir adelante con el conocimiento que vaya adquiriendo. Y así fue, Brodel, y me quedé ahí. Willen, como hablamos ahorita antes de ir al aire, me decías que dentro de Fibam ahora mismo una de las prioridades, la prioridad principal, es el sistema de ventanas, que es algo que se implementó relativamente reciente. Es nuevo. Y que a mi entender ha dado resultados en términos de la popularidad del baloncesto y del apoyo a las fanaticadas en cada cancha. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué análisis hacen de ese nuevo sistema? Mira, yo trabajé los dos sistemas. Yo soy una persona que yo trabajé cuando se clasificaba a los mundiales y a los Juegos Olímpicos a través de los campeonatos Fibamérica, de las Copas Continentales o Campeonatos Continentales, y trabajé este sistema. Este sistema, para mí, para William Rosario, representa 16 veces el trabajo que yo hacía con esos campeonatos continentales. Básicamente, que yo tendría que estar quejándome, diciéndome, esto es un desastre y todo demás. Yo a cualquier persona que veo, le digo, mira mano, te tengo que decir con honestidad, este sistema es mejor. Este sistema es mejor con todo y que hay un montón de cosas que tienen que mejorar todavía, porque es como todo, la primera vez que uno arranca cualquier cosa en la vida, uno va arreglando y ajustando en el camino, pero este sistema de repente le dio la oportunidad al básquet de selecciones nacionales a tener presencia en un montón de países en los que nunca habían visto a su equipo nacional. O sea, yo sé que en Puerto Rico, a lo mejor, nosotros decimos, ah, selección, porque Puerto Rico, ya sea, porque fue una potencia del básquet, ahora está tambaleando, pero está ahí entre los mejores 25, ¿por qué? Sí, estamos ahí. Tuvo muchas oportunidades de ser sede de muchos eventos importantes. Puerto Rico la tuvo, pero después hay países que no. Después hay países como Paraguay, que por primera vez en 27 años vieron a su equipo nacional jugando un partido oficial en casa, Uruguay igual, y si es por ahí para abajo, Panamá, después Centrobarco, pero antes de esto Cuba. Llevar a una selección americana a jugar en Cuba. Por ejemplo, exacto, o sea, se dieron un montón de oportunidades de repente, de un montón de países, Canadá, Canadá llegaba años, luz, que no hacía un torneo. Ok, yo de repente he visto como esas selecciones nacionales empiezan a abrir ese camino como marca y como producto en su casa jugando partidos oficiales, que son los que cuentan. Claro. Partidos de exhibición, la gente, ah, no, pero el partido de exhibición, papá, partidos de exhibición no te venden un peso. Ok. Está bien, las ventanas a lo mejor no han vendido una gran cantidad, pero estamos arrancando. Ajá. Entonces aquí se van a dar dos cosas, se va a dar, primero, se va a dar la realidad de que de repente la consistencia de tener ese equipo jugando más en la casa le va a dar a las marcas y a los productos una oportunidad de decir, espérate, nuevo mercado. Aquí yo tengo una ventana de exposición consistente en donde van cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil personas a la cancha, en donde en la televisión tenemos repercusiones, redes sociales hay actividad. Yo creo que yo me voy a patrocinar con este equipo y de repente eso es dinero que le va a llegar a la Federación Nacional y que a las federaciones nacionales estructuradas y las que no se van a tener que estructurar porque cuando tú le pones el foco a una federación va a tener que estructurarse así o así, pero va a recibir recursos que no tenía antes y cuando tú de repente empiezas a recibir qué recursos que no tenías antes, tú, si estás estructurado, empiezas a meterlo, espérate, vamos entonces, de estos doscientos mil dólares que acabas de recibir, cincuenta mil dólares para las juveniles, para el mini básquet. Yo sé, hay gente que dirá, si cincuenta mil dólares es poco, sí, pero antes había cero, cero dólares antes, de repente hay dinero y todo eso es porque la única manera con la que esas federaciones nacionales pueden hacer dinero, Emma, es con su selección nacional adulta jugando, es la única. Y yo creo que en el caso de Puerto Rico estamos más que claros, la gente no lo va a aceptar, pero yo como soy un tipo que me tiro los board statements, en Puerto Rico no hay equipo más importante que los doce magníficos. Yo diría, yo, sí. En términos de lo que, el poder que yo veo que tienen de halar y de unir y de hasta de vender, diría yo, sí. Deben estar cerca por lo menos de ser los más importantes. Yo, porque vi lo que hicieron los nuestros, para que vi lo que hicieron los del equipo de béisbol. Team Rubio. Team Rubio, exacto. Yo digo, pues mira, quizás. Yo lo único que sí sé es que el equipo nacional de Puerto Rico acaba de vender sold out tres juegos seguidos de ventanas clasificatorias en donde dos de esos tres juegos fueron contra Cuba y contra Panamá, que son equipos que no necesariamente representan la élite del baloncesto de las Américas. Son equipos que están súper duros y son equipos que llegaron a la etapa que llegaron por una razón, pero que no son Argentina de la vida, los Estados Unidos de la vida, los Brasil de la vida y Puerto Rico lleno 100% de esos juegos. De repente yo vi, porque obviamente estoy aquí en Puerto Rico y tengo ese privilegio, pero yo vi una antesala en el Canal 4 de una hora completa hablando de básquet y de la selección nacional y hablando de este producto y dándole exposición a un producto que no tenía esa exposición nunca, ni siquiera cuando venían los campeonatos continentales había ese tipo de antesala y ese tipo de posjuegos. Tú empiezas a ver unas condiciones y un ambiente alrededor de que esta selección nacional juegue una y otra vez que no existía y eso se traduce en dinero. A lo mejor no a la corta, hoy voy a digo, estamos claros, hay que crecer y hay que ajustar y todo más, pero a la larga va a llegar el momento en que la gente va a esperar porque esto tampoco no estamos inventando la rueda aquí, en el fútbol pasa, en Sudamérica, etcétera, va a llegar el momento en donde esas selecciones nacionales van a tener la oportunidad de hacer dinero con el hecho de que tienen esa exposición. Hay que crecer, hay que ajustar, hay que todo, todo eso se reconoce. La prueba está en el pudín como dicen. Nosotros ahora por ejemplo en la última ventana tuvimos de 16 juegos tuvimos casi 14 juegos que estuvieron soldados a lo largo de todo el continente. Mira, mano, de repente tenemos baloncesto FIBA, baloncesto de selecciones nacionales, de repente tenemos nuevas caras, porque cuando está jugando la NBA no pueden jugar los jugadores NBA, pero en Puerto Rico empezamos a ver a Gary Brown con una camiseta de la selección de Puerto Rico en México tirando un juegazo y de repente Gary Brown se convierte en un referente del básquet del país y qué pasa cuando ese referente vuelve a jugar con los atléticos de San Germán. De repente es el tipo que ha metido 30 puntos con la selección y le hacen más caso a San Germán. El tipo que llegó MVP con San Germán llega al equipo nacional siendo prácticamente desconocido. Exactamente. Allá mete par de bolas, bum, bum, y no, Gary Brown, el de los atléticos de San Germán, que hay que irlo a ver cuando juegue de local. Y eso está bien para mí, para mí, vuelvo, digo para mí, a mí me da una esperanza de que de repente se va a ampliar la base del baloncesto nacional de un país. De repente un chamaquito que a lo mejor no iba a terminar siendo el mejor jugador de básquet del país, pero iba a terminar siendo de los mejores 30, ahora va a tener la oportunidad de ponerse esa camisa en algún momento. Y eso empieza a, ok, ¿por qué no jugar básquet? Hay oportunidades, mira cómo de repente yo puedo jugar frente a mi gente, yo puedo tener esos momentos como lo que nosotros, mira yo tengo aquí gente que nosotros conocemos, gente del básquet de años, de décadas, en el básquet que a mí me dijeron, mira lo que yo vi de Puerto Rico y México en el Clemente es lo mejor que yo he visto, el momento más increíble y emocionante que yo he visto con la selección nacional desde los panamericanos estos de Niña Rica en Básquet. Desde el 79. Ajá, desde ahí. Desde ese momento yo nunca vi, a mí me dijo gente que son gente de básquet, yo nunca vi, nunca vi, a una fanaticada tan emocionada como lo vi con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, se está jugando un partido oficial en casa frente a su gente. William, y estamos obviando el hecho de que el 3x3 va como un cohete por ahí para abajo o subir. Que ya es una disciplina olímpica y que de repente ahora te va a poder dar la oportunidad a un montón de gente a que tengan oportunidad de conseguir una medalla olímpica. Como estos chamacos del centroamericano, medallistas de oro centroamericano en 3x3. increíble. Y ayer vi que me sorprendió la marca Red Bull metiendo chavos en el 3x3. Porque es que va a pasar porque ese era el sueño de que descansa en paz que ahora falleció de Patrick Baumann que era nuestro secretario general ahí en FIBA. Ese era su sueño. Su sueño era literalmente déjame déjame legitimizar el 3x3 impulsar que esto que esto sea una disciplina olímpica porque una vez esto suceda esto le va a abrir oportunidades a países que nunca en su vida por las condiciones del país que tengan etcétera tuvieron la oportunidad de competir por medalla a que compitan por medalla. Por ejemplo en América El Salvador Guatemala esos países competen de tu lado en 3x3 esos son países que nunca vieron nunca vieron la élite del baloncesto competitivo cancha completa etcétera nunca lo vieron. No tienen un referente obvio en el básquet. Y de repente el 3x3 son 4 jugadores si te contienes 4 caballos tú puedes competir y si tú puedes competir quiere decir que tú puedes llegar a las olimpiadas y si de repente un equipo como Guatemala va a pasar ahora no necesariamente con Guatemala y con El Salvador pero en estas olimpiadas nosotros vamos a ver el equipo europeo que nosotros vamos a decir ¿quiénes son esos? Porque nunca los vimos y de repente el 3x3 le dio la oportunidad que estos tipos esperate, esperate estos tipos tienen oportunidad de conseguir una medalla olímpica que es el como tú sabes como tú sabes es el logro más grande el que tú puedes aspirar como un atleta nosotros en el baloncesto estamos tratando de hacer lo mismo que hizo el fútbol que es de que eso se mantenga así las olimpiadas tengan los Juegos Olímpicos tengan el poder que tenían pero de que el mundial la copa del mundo del baloncesto suba de nivel y que se equipare para que tenga el mismo país para que nosotros tengamos un momento en donde la atención del mundo se concentre en el baloncesto como un evento importante del universo entero en donde todo el mundo va a jugarlo para ganarse esa copa Oye, William ya tú llevas 9 años en este puesto y en esos 9 años has trabajado con dos personas que yo considero bien importante la historia del baloncesto puertorriqueño y del deporte como tal y hablo obviamente de Genaro Tuto Marchand y de José Pigulín Ortiz ¿qué represento para ti trabajar con dos caballos? porque no hay otra palabra y algo que aprendiste de ella alguna anécdota especial? Tuto Marchand es sin que me quede por dentro una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida Tuto en algún momento de mis 8 años con él básicamente 7 años con él en algún momento él se dio cuenta él dijo espérate William tiene dos dedos de frente y este muchachito yo lo tengo que invitar a que venga conmigo y esté conmigo aquí aunque sea media hora por día entonces yo todos los días aquí llegaba por las mañanas y iba a la oficina de Tuto y me sentaba con Tuto a verlo operar en el mundo Tuto era un tipo que no te agarraba un papel Tuto obviamente fue un abogado o sea que agarró papeles en su vida pero para cuando yo lo conocí ya Tuto estaba post papeles el tipo no había cogido un papel pero de repente tú veías a Tuto y tú decías ah porque mira como esta persona es un genio estratega Tuto de repente sabía espérate a esta federación nacional llámala ahora o no no la llames ahora vamos a a resolver este problemita aquí la vas a llamar ahora porque esta federación nacional va a resolver esto era un el tipo jugaba a Tuto y tú te dabas cuenta que ese tipo estaba tres, cuatro, cinco pasos adelante de la circunstancia y él que fue lo más que yo le agradecí en la vida por suerte se lo pude decir de frente él en algún momento vio que yo tenía esa posibilidad y me acogió como quien dice no no yo quiero que tú pienses igual y eso es algo que para mí bien duro tener una persona que haga eso por una bien duro entonces eso para mí fue bien grande y a Tuto le voy a decir una de esas personas que yo le voy a estar agradecido el resto de toda mi vida porque él me enseñó a que mira mano en la superficie esa primera esa primera capa con la que tú te encuentras en la vida eso tú no puedes estar pensando en eso porque detrás de esa capa hay diez capas y cuando tú llegas a esa décima capa es que tú te vas a dar cuenta que esa primera capa no importa eso no importa entonces tú tú eres una persona que a mí me enseñó mucho y dentro de lo que me enseñó fue lesiones bien importantes no te abres un vaso de agua no te creas que esto es más importante de lo que realmente es uno puede hacer a veces él tenía unas frases célebres que a mí me encantaban que eran bien obvias y bien graciosas porque él siempre decía como que mijito se puede hacer lo que se puede hacer él decía un milagrito por día él decía un montón de cosas que eran bien graciosas porque todas eran iban a lo mismo que eran mira mano tú das el máximo pero tú tampoco te mueres en el camino porque hay batallas que luchar y hay muchas pequeñas hay muchas pequeñas batallas y hay una guerra hay que ganar al final del camino y tú vas suave porque el que mantiene cabeza fría gana al final del día y de la manera en la que él se acercaba a esas cosas era genial era un tipo súper inteligente yo me acuerdo que yo hablando de eso de papeles una vez nosotros tuvimos que Richard Carrión se había postulado para ser presidente del COI del Comité Olímpico Internacional y Tutu quería como Tutu era un miembro importante fue mucho un miembro importante del COI en el COI los respetaban mucho a Tutu en el IOC el COI en español Tutu quería escribir una carta de recomendación a Richard entonces él me llama y me dice William me escribe la carta y después vienes conmigo y la supervisamos y vemos y la enviamos yo escribo la carta y cuando voy a donde Tutu dentro de mí yo pensaba hermano Tutu no nunca yo lo veo con un papel yo voy a darle esta carta y Tutu me va a decir esto está lindo muchacho envíala Tutu me llama a la oficina sin miedo es el mejor editor que yo he visto en mi vida en mi vida de la manera en la que Tutu me enseñó a sacarle el sentimentalismo a lo que uno escribe no 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 quita esto no quita esto él mismo sin tener la carta al frente me decía pero vuelve un momento a la quinta oración él se sabía las oraciones de memoria vuelve a la quinta oración no búscate el verbo de esa oración no ese no es el verbo cámbialo por esto me destrozó esa carta de una manera tal que yo dije anda por el carajo aquí con razón si este no llegó aquí por el pueblo claro con razón este tipo con razón este tipo la gente lo adora y lo ama y mucha gente en este país fuera de partidos políticos y de lineamientos políticos adoraban a Tutu David Bernier almorzaba con él todos los sábados Carmen Yulín yo la veía derretirse por Tutu cuando Tutu llegaba a las actividades políticos de todos los partidos yo una vez vi a O'Neill a Sailhammer a todos estos tipos estos tipos Tutu les daba vueltas los ponía a bailar era un genio era un genio callejero Tutu entonces viste eso para mi es súper valioso con Pico es otra cosa Pico es mi hermano Pico cuando llegó a esta oficina llegó después de todos los problemas que tuvo y llegó yo conocí a un Pico después de que Pico tuvo su caída entre comillas su breakdown y yo conocí un Pico con unos pies en la tierra que yo la primera vez que vi a Pico en esta oficina justo donde estamos grabando en esta oficina Pico entró a traerme café literalmente a traerme café y yo le dije Pico 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 a mí tú no me traes más café porque yo sé que tú lo estás haciendo porque tú eres una persona humilde y eres una persona que no te importa hacer lo que tengas que hacer en la vida pero tú tienes que entender que tú eres Pico y que yo crecí viéndote y para mí Michael Jordan y Pico y Pico era la misma cosa a mí para mí no había diferencia entre Pico y Jordan ¿me entiendes? entonces yo a Pico lo adoro porque Pico para mí es una gran persona un gran corazón un tipo brillante súper elocuente con Pico yo viajé a América completo tú me contaste un cuento de Pico en Argentina de la gente el respeto que tiene de Pico hay varios cuentos nosotros tenemos un cuento yo estaba una vez con Pico se jugó una copa intercontinental que la jugaba el campeón de la Liga de las Américas contra el campeón de la Euroliga el campeón de la Liga de las Américas en ese momento era un equipo brasilero que se llamaba Piñeiro Sky ese equipo iba a jugar contra el Olimpiaco uno de los equipos más famosos de Grecia en el Olimpiaco juega un point guard que se llama Basilis Espanulis Espanulis uno de los mejores jugadores de básquet del mundo en su momento y una bestia un caballo yo literalmente lo había visto el año antes destruir a todos los equipos que pudo destruir en un evento FIBA con la selección nacional Basilis Espanulis esto a las 5 de la mañana yo voy con Pico al aeropuerto de Sao Paulo y cuando vas a Espanulis ve a Pico el primero que ve afuera es a Pico 5 de la mañana se echó a llorar cuando ve a Pico se echó a llorar y empezó a decir que Pico es mi ídolo este es el tipo por el que yo empecé a jugar básquet este tipo Pico él dijo cuando yo era tinel mi sueño era un día llegar a jugar básquet contigo porque Pico fue un tipo bien importante en Grecia ese era el país donde él hizo su carrera internacional y esos tipos lo veían como un ídolo y que irónico que tuvo uno de sus momentos más importantes en la Olimpiada por la victoria sobre el Estados Unidos en el suelo en Grecia que lo adoraban Pico era un grande entonces todos los jugadores iban pasando iban saludando a Pico porque era una reverencia y me pasó en Brasil también nosotros en Brasil en el mismo Brasil en ese mismo torneo que Pico fue conmigo nosotros fuimos una práctica del equipo brasilero y de repente estaba el dueño del equipo no el dueño del equipo porque ahí no son dueños es el presidente del club el presidente del club que hoy es el presidente de la liga nacional de Brasil Rosy Rosy llegó Pico a la cancha y paró la práctica y le dijo a todos los jugadores cuando el mejor centro en la historia del baloncesto de las Américas FIBA entra a una cancha una práctica se para y todo el mundo saluda al mejor centro y todos los jugadores hasta los que no conocían a Pico fueron y saludaron a Pico uno por uno ok el coach era Claudio Mortari que fue coach de Oscar y todo lo demás y Claudio le explicaba a esos tipos ustedes no entienden lo que era este tipo la magnitud ustedes no entienden lo que era esta persona ese es un cuento y el tercer cuento y con este cambiamos de tema pero el tercer cuento fue yo puedo estar haciendo esto todos los días el Che García que es el coach que ganó el FIBA en 2015 con Venezuela uno de los coaches genios argentinos ah ok no era un chaparrito él no porque yo recuerdo en el preolímpico aquí no sé si fue en el 99 2003 un coach de Venezuela pero no recuerdo no él es argentino argentino pero fue coach de Venezuela en ese en ese preolímpico el Che es un personaje uno de los mejores cuentistas que tiene en el mundo yo lo quiero un montón pero más que lo quiero un montón es por eso porque me he reído tanto con el Che el Che un día me estaba contando que Piku Julio Toro se lo llevó a jugar la final de la liga de Venezuela jugaba con creo que Guayquería de Isla Margarita o es Isla Margarita no me acuerdo del equipo Piku llega eso era Pic Piku Limorti o sea cuando Piku cuando Piku iba le metía 40 puntos a David Robinson a cualquiera llega Piku Limorti y se lo llevó Julio Toro para para que llegara a jugar la final solamente de Venezuela yo creo que yo me acuerdo de la historia llega Piku y los venezolanos ya tenían su equipo Piku llegó para la final corriendo la cancha una guerrilla no le pasan la bola a Piku corren tiran no le pasan la bola a Piku cancha llena esa cancha de Isla Margarita es enorme caben como 10.000 personas Julio Toro pide un time out van los tipos al hodol Julio Toro le dice miren yo le voy a decir algo a ustedes este que está aquí es Dios así le dijo este que está aquí es Dios el Dios todopoderoso de este señor que está aquí pásense pásenle la bola a Dios así pásenle la bola a Dios él le va a resolver todos sus problemas Dios vino aquí a resolverle todos sus problemas y efectivo salieron del time out le empezaron a cagar la bola a Piku ganaron un campeonato en Venezuela porque Piku era tan bestia en ese momento era tan era tan dominante que en Venezuela no sabían qué carajo iba a hacer con el Piku igual que en Puerto Rico no sabían qué carajo iba a hacer con el Piku Piku iba a ir dominando los torneos FIBA y esa es otra de las historias yo con Piku conocí un montón de anécdotas porque Piku es grande tengo que decir que ese momento del homenaje que se le hizo ahora en esta la ventana anterior creo que fue en el segundo juego contra México creo que fue fue un momento o sea toda esa noche estuvo espectacular el juego pero el homenaje y tú veías el nivel de respeto de los otros jugadores y era literalmente como un tipo yo lo digo sin que me quedara por dentro porque lo he estudiado y porque llevo horas me he metido horas a estudiar el tema Piku es el mejor jugador de la historia de la Universidad Puerto Rico no hay nadie que esté ni cerca quizás Teo Cruz ahí a la bofetada Piku number one Tuto que sabe más que todo el mundo sabía más que todo el mundo de básquet puertorriqueño decía Piku Nimorti es el jugador más importante que tuvo Puerto Rico porque había un antes y un después de Piku Nimorti en el básquet puertorriqueño o sea Piku es el before God after God entonces y lo vi yo lo vi yo vi a Escola yo vi a Luis Escola literalmente en Venezuela decirle a Piku Piku y darle a gancha en Chapiculín y Piku lo miraba y decía esta la aprendí de ti y así era el ganchito como Piku o sea todo el mundo tiene un recuerdo de Piku como bueno que era el referente del básquet como los grandes claro la razón por la que Puerto Rico era una potencia en el mundo era porque tenía un equipo brutal claro pero un equipo brutal que estaba anclado por Piku Nimorti que es el mejor centro en la historia del básquet de las Américas pero sin duda William tú tenías también años anteriores una columna en FIBA que se daba William Rosario Somewhere in the Americas me puse a leer un par de esas columnas y hubo una que me llamó mucho la atención que fue la del BSN a ti nomás no a todo el mundo se llama Bye Bye BSN sadly o sea adiós para un centro superior nacional lamentablemente yo lo leí mano eso fue en el 2015 y estamos en el 2018 yo creo que la has pegado todas más o menos que la ruta va por ahí la cosa con la Liga de Baloncesto Superior Nacional no me parece que está en su mejor momento quizás hay gente que ¿verdad? pueden diferir de mí me gustaría que ¿verdad? que nos explicara un poquito más sobre eso profundizara un poco más sobre eso y dos puntos que tú mencionas en esa nota es uno la calidad del producto en lo que tú describes que de lo del broadcasting todo lo que tiene que ver con la transmisión en televisión el producto que se presenta y otra vez obviamente el calendario sí yo creo que eso todavía está bueno una de las dos está lo voy a lo voy a atar esto a tú Tomás ya tú verás cómo cuando yo escribí esa columna Carlos Beltrán era presidente del PCN y estaba todavía Fernando Quiñones que es la persona que está ahora de presidente él estaba ahí con Carlos creando la cosa ellos dos llamaron a esta oficina para que me sacaran de aquí de Fidel Tuto Marchand fue la persona que me defendió no me sorprende que Tuto Marchand yo estaba en el teléfono cuando Tuto Marchand literalmente dijo William antes de ser empleado de FIDA es puertorriqueño eso para que tú veas lo grande que es Tuto yo decía unas cosas que yo en eso Tuto dio en el clavo yo soy puertorriqueño que me grié viendo el Banco 6 Super y el Nacional y yo como bien dijimos ahorita que la NBA era el básquet que yo seguía eso es media verdad porque la verdad es que yo seguía el baloncesto supernacional yo plaqueros de Bayamón eran mi vida y yo me conocía a todos esos equipos y los amaba y los adoraba y mis papás me hablaban de los equipos del BCN olvídate de la NBA sobre el BCN yo lo amo como 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 templo histórico del básquet puertorriqueño y en el 2015 específicamente estaba en lo que yo pienso que fue su peor momento ok porque te digo que la mitad de esos dos puntos uno es correcto y uno no o uno sigue así o uno no porque hay una cosa que sí corrigieron la televisación y la y como se valora el producto del BCN cambió hoy el BCN se promociona bien hoy el BCN tiene unos yo creo que lo que es las redes sociales del BCN se está corriendo bastante bien se está corriendo muy bien por lo menos Luis Modesti que creo que es el que está bregando con eso me parece que es un tipo súper capaz y de hecho lo he llamado para varios puntos y siempre súper dispuesto y por lo menos en esa área yo creo que la liga está caminando en esa área exacto esa área se corrigió y a mí me consta que Luis que es tremendo tipo además que es un tipo que es un gran conocedor de básquet Luis tiene las mejores intenciones del BCN puestas de frente él genuinamente le importa el producto del BCN y como tú tienes una persona así la cabeza de las comunicaciones de la liga todo va a cambiar porque él genuinamente quiere que la gente sepa lo que está pasando trabajo con amor exacto vamos a hacerlo romántico y eso no estaba pasando antes en el BCN el BCN antes era un 20 de tú era un 20 de tú donde había las comunicaciones eran horribles pero te lo digo y yo no tengo ningún miedo porque yo a las personas que corrían las comunicaciones en ese momento el BCN se los dije a la cara entonces yo no tengo ningún problema Luis cambió eso Luis cambió eso porque trajo un montón de gente joven entre eso está Eka Alválica también que está corriendo en las redes sociales ahora un montón de gente joven que le está metiendo el 100% de su corazón su conocimiento y que se está renovando y de repente el BCN empieza a lucir como un producto atractivo eso para mi cambio y eso yo se lo tengo que dar y por eso es que yo pienso que dentro de todo no hay que decirle bye bye al BCN porque se tomaron decisiones correctas que yo pienso que van a redundar en que la liga se fortalezca cada vez más calendario si la BCN termina muriendo es por eso es porque y esto no es culpa del Banco Superior Nacional como institución esto es culpa de los apoderados que en su mayoría están viviendo en el 1930 y por ejemplo Tuto cuando estaba vivo esto lo puedo decir not out of school porque yo sé que Tuto se lo dijo a un montón de gente decía que al BCN había que prenderle fuego y volver a empezar otra vez por la cosa por la cosa de los apoderados él decía porque los apoderados están tan anticuados y están tan eh apegados a las tradiciones de esa liga que no van a poder salir de ahí y no la van a poder ver caminar mira que Tuto fue uno de los que inventó las tradiciones de esa liga pero claro en 1970 habían otros 20 pesos distintos a los de ahora o en 1980 o en 1990 eh hoy si tú no tienes un calendario que esté atemperado a la realidad fíba pues tú puedes ser una liga de séptima ni siquiera de cuarta una liga de séptima y el BCN no se respeta a sí misma en ese aspecto ¿por qué? porque el BCN no quiere jugar en el mismo calendario que las otras ligas de América porque y entonces nuestros muchachos cuando jueguen afuera no van a poder jugar aquí y yo siempre digo pero ¿y por qué tienen que jugar afuera? más allá de la NBA la NBA es otro mundo claro o Europa eso es otro mundo pero ¿por qué tú vas a querer darle prioridad a un muchacho que se vaya a jugar a México cuando puede tener la oportunidad de jugar nueve meses baloncesto superior nacional en su casa ganando bien porque aquí pagan muy bien porque tú porque tú quieres el plato de segunda mesa si tú eres el mismo que dice que tú eres una de las mejores ligas del mundo si tú eres una de las mejores ligas del mundo date a respetarte en un calendario coherente y dale la oportunidad a tu producto a tu producto de que sea costo efectivo ¿cómo tu producto es costo efectivo? Emma yo no estoy inventando las ruedas esto pasa en el mundo entero tú juegas dos veces por semana dos veces por semana una de local una de visitante todos los equipos ¿qué te da eso? dos cosas el baloncesto no crece si no se practica eso es lógico eso es en todos los deportes eso es en todos los deportes pero específicamente en el baloncesto de clubes en el baloncesto juvenil en el baloncesto mini que si tú no practicas no tienes manera de tener un mejor producto allá afuera so ok dale más tiempo de práctica menos juego el baloncesto superior nacional y cuando la gente habla de calidad de los equipos vas a ver que va a haber un salto de calidad automático eso no lo dudo porque aquí hay buenos coaches claro esa es una la otra le das una oportunidad a los equipos que tienen departamentos de comunicaciones hay otros que no porque son unos macetas y son unos viejos que he dado y son unos viejos que he dado pero los que tienen departamentos de comunicaciones tienen gente de prensa en esos equipos le das una semana completa para promocionar tu juego para ponerlo para darle para hablar de ese juego que va a pasar en tu casa le da aire para que trabajen exactamente le da aire y tres que es el más importante de todos y esto es un tema que tú sabes que ahí me apasiona más allá del básquet esto es un país en crisis esto es un país que no tiene dinero que económicamente está destruido y tú le estás diciendo de repente a los fanáticos de un equipo de baloncesto superior nacional que se deberían gastar más o menos como 350 dólares semanales yendo a ver un juego si quieren verlo con su familia si tú quieres verlo con tu familia y cada taquilla te sale ponle que sea en general te sale a 5 pesos ok son 20 pesos tú vas allí y comes ya te gastaste 40 pesos 40 pesos por 4 juegos son 160 pesos si tú quieres hacer eso un poco más abajo de repente te salen 200 pesos o 300 pesos ¿qué estamos haciendo? aquí hay un o sea si eso tú lo quieres hacer al mes tú te vas a gastar mil dólares no es sostenible no es sustentable no es nada ¿por qué tú quieres hacerle eso a tu equipo? la gente dice aquí no se llenan las canchas usted si nosotros tenemos la selección nacional en que cada vez que juega cuando se planifica con tiempo llena la cancha nosotros vemos las finales del BCN que cuando la gente quiere hacer el sacrificio para estar ahí lo hace fui puedo ser testigo de esto fui a 3 juegos de la final y vi la misma gente repetida eran los mismos fanáticos que querían ir y llenaba pero igual vi par de gente par de familias que iban con 3 muchachos y yo me ponía a sacar cuenta en mi mente taquilla ponle 8 pesos por cabeza gasolina parking gasolina parking lo que comieron allí gastaron 75 pesos 100 pesos en un día quieren ir otra vez al segundo juego son 200 pesos se fue el presupuesto de la semana del mes de lo que sea no hay forma exacto entonces esos son los mismos tipos y ellos quieren ir claro porque esa gente son fanáticas pero oye si todavía el básquet de Puerto Rico todavía yo oigo gente hablando de vaqueros santeros los atléticos whatever esos son los mismos apoderados que después quieren que la gente vaya y se gaste esos chavos y no se gastan 5 pesos en cheerleading no se gastan 5 pesos en entretenimiento no le ponen ningún aditivo adicional al producto no hay un mujer ni siquiera acomodando a la gente exactamente es un desastre total un entretenimiento de cuarta pero quieres que tú te gastes 200 pesos semanales 200 pesos semanales más o menos quizás un poco más para ir a ver eso no brother aquí como único tú puedes hacer eso es jugando una vez por semana y dándole la oportunidad a que esa gente ahorre ahorre y vaya al juego y el que quiera ir a los dos juegos puede también pero que viaje porque esto es Puerto Rico nosotros tenemos un beneficio te lo digo yo que he viajado por todo el continente americano yo iba en tren 3 pesos se acabó yo he viajado a todo el continente americano las ligas del continente americano son matadoras en Argentina hay equipos que se tienen que montar se acaba un juego se tienen que montar en una guagua y tienen que meterle 14 horas en guagua 7 horas en guagua 8 horas en guagua para ir de un lugar a otro a jugar te tengo que decir que Puerto Rico tiene el privilegio más grande de todas las ligas Puerto Rico todo está cerca y te pagan mejor que a veces que es la misma liga argentina mano aprovecha eso para que tú quieres jugar tantos juegos dale break a que la gente se pueda mover pueda viajar se puede hacer turismo interno a través de eso literalmente si hay dos juegos por semana tú me puedes vender a mí que hoy que los vaqueros juegan en Ponce llegale temprano a la plaza de Ponce con tu ticket de los vaqueros de que vas a ver el juego y te pones el descuento de tal cosa y la gente va a Ponce y se mueve esa cultura de tailgating que tiene en Estados Unidos no vamos a acampar aquí todo el día del juego pero esto es hoy esto es domingo y pensamos y el otro domingo eso lo tienen dos ligas en todo el continente americano Puerto Rico y Uruguay esas son las únicas dos ligas donde todo está cerca todo está cerca eso es una ventaja a mí por ejemplo Michael Hicks que es un jugador panameño si Michael Hicks Michael Hicks una vez me dijo mientras yo juegue en Uruguay yo voy a jugar hasta los 50 años porque sabes que a mí no me afecta mi cuerpo yo jugar en Uruguay porque yo me monto en un carrito 5 minutos para una gancha 10 minutos para otra 10 minutos en Puerto Rico puede ser exactamente lo mismo como mucho dos horas la gente aquí si tú haces esta liga prioritaria en vez de plato de segunda mesa va a haber gente peleándose a puño por jugar en Puerto Rico William como ya llevamos 48 minutos en este podcast es que cuando la conversación está muy buena el tiempo pasa volando tú sabes que uno de los propósitos principales de este podcast de los focos es el periodismo deportivo en Puerto Rico ver cómo se está desarrollando cómo está corriendo yo creo que tú estás en una silla ¿verdad? un punto de vista bastante digamos que puedes apreciarlo todo y quisiera que tú me digas lo que ves por ahí lo que consumes en términos generales y entré mucho en detalle ¿verdad? ¿qué trabajo periodístico en términos de deporte se está haciendo en Puerto Rico se está cubriendo bien tú entiendes que hay buen alcance ¿cómo tú ves la cosa? se está haciendo trabajo periodístico deportivo del cable yo siempre digo que wire services lo que llaman wire services aquí nosotros nos disparamos en el pie porque hay un montón de gente o sea Puerto Rico tiene un montón de atletas esto ya mismo te voy a adorar la píldora y no te hago chornes pero ya mismo te voy a decir en Puerto Rico se hace mucho periodismo de lo que está en boga el periodismo deportivo por alguna razón en este país en su gran mayoría se dedica a publicar lo mismo que yo veo en ESPN y si es así tú no tienes chance de ganar tú no tienes chance de ganar porque ESPN está 24 horas al día tiene 60 tipos uno en cada cancha no tienes forma de ganar y tú eres uno más en el ruido mediático de la gente que está escribiendo del Ebron uno más ¿por qué? ¿por qué aquí yo tengo que leer a Emma? aquí llegó el momento porque yo tengo que leer a Emma para enterarme lo que está pasando con el atletismo o con el hipismo o que el hipismo tiene alguna cobertura todavía porque es un nicho ahora salió algo nuevo el vocero dieron una oportunidad nueva ahí a Joe Bruno así que veremos más cobertura eso es un nicho y ese nicho se está atendiendo bien ok ¿por qué yo tengo que meterme a Twitter y buscar a 3 o 4 personas que yo sé que hablan de boxeo para enterarme de lo que está pasando con el boxeo en Puerto Rico ¿por qué yo tengo ¿qué pasa con los periódicos de este país? ¿qué pasa con los periódicos de este país? ¿por qué no? o sea a veces yo siento que estamos llenando contenido estamos viendo el rundown de ESPN y estamos diciendo bueno ok ganó Nadal Tiger Woods terminó bien en el tour déjame ver Lebron hizo esto en la pelota ganó este tipo es a mí me da a mí a veces me da un poquito de vergüenza ajena y a la misma me da tristeza porque el deporte puertorriqueño esto lo sabes tú más que yo y lo sabrá mucha gente más que yo no existe sin sus ídolos y los ídolos no se hacen del polvo claro a los ídolos se forman y para que los ídolos se formen a mí me los tiene que crear alguien y ese alguien es la prensa puertorriqueña a mí me tiene la prensa puertorriqueña me tiene que decir a mí que Beverly Ramos es una caballota está dura y que esa mujer está haciendo cosas que no está haciendo nadie claro y nosotros y en la historia a lo mejor del fondismo puertorriqueño o en la historia o ahora mismo dentro de su contexto actual dentro de su contexto actual whatever yo me gustaría saber eso y yo siento que la atención que se le está dando es a veces hasta irrespetuosa yo sé a mí me consta que muchas veces eso no tiene ni que ver con los periodistas ni con los editores a veces eso es una línea que le bajan desde arriba desde el periódico de que quieren ver a LeBron James en su periódico porque eso es lo que la gente quiere ver yo en mi opinión tendría que decirle pues usted está loco porque la gente si quiere ver eso ya lo vio claro eso ya pasa la gente lo vio acabándose cinco minutos se acabó el juego exactamente se meten en su app y es bien pum 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 y además yo estudio esto y yo me doy cuenta cuando yo entro a Twitter que cada vez que un periódico puertorriqueño escribe de lo que pasa en el NBA o escribe de lo que pasa en el NBA no tiene ningún engagement el engagement es muy poco la gente no le presta atención entonces tú me puedes decir no porque lo que pasa es que hermano cuando corre Beverly o cuando de tal tampoco la gente le presta atención tú quieres hablar de engagement ajá el último post de Beverly Ramos que yo puse en mi página en Easy Endurance tuve un engagement de veinte mil personas en un medio independiente orgánico que tiene mil quinientos followers solamente entonces un periódico que tiene ramificaciones por ahí para zumbar y de buscar más fuentes tiene recursos tiene los recursos que yo no tengo yo dependo de que Beverly me conteste el teléfono me entiende y del trabajo investigativo que yo pueda hacer y de mi experiencia y bla 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 porque no se está explotando eso y para abundar en lo que tú dices más triste aún es ver que se están recalentando esas notas porque lamentablemente esa es la palabra y vamos a suponer que salieron seis en las dos páginas de deporte que le quedan a los diarios por lo menos en la versión impresa tres son de prensa social pues por mí te digo ahí yo sé a mí me consta ahí yo lloro a mí también pero ahí me consta a mí me consta que cada vez la sala de reacción de deporte es más pequeña que los periódicos a veces bajan líneas a lo que quieren a veces hay unas cuotas que hay que cumplir etcétera chévere yo eso no tengo ningún problema esa es la realidad de los medios deportivos de este país en el 2018 mi problema es mi problema es y ahora te digo por algo que me afecta directamente a mí por ejemplo muchas veces un periodista en Puerto Rico se queja o periodistas en Puerto Rico se quejan de que tal que X o Y persona no los contacta o que no les coge el teléfono o que no les contesta y uno dice chévere después uno se hace a ver y la olla disponible y uno dice mano lo que tú necesites déjame saber y te escriben para cualquier cosa mil cosas te escriben y de repente cuando van a publicar algo que no tiene ningún tipo de veracidad o que tiene muchos errores no llaman a uno y no contactan a uno y yo que estoy tras bastidores me doy cuenta espérate hay algo raro aquí porque eso a mí me deja hablar eso a mí me hace entender que hay una cuestión de ética laboral y de work ethic punto que a veces está faltando en este país eso puede ser simple y sencillamente porque tienen muchas cosas que hacer y pocas manos que es entendible eso puede pasar o puede simple y sencillamente pasar que tú estés jugando unos juegos que no tienen nada que ver con periodismo que tienen más que ver con soltar bombas y eso es una mierda brother porque la verdad es que al final del día lo que la gente quiere saber lo que la gente quiere es saber si a ti te pone contento tener una primicia del BCN te felicito pero te tengo que decir que aquí no hay cinco personas buscando primicias del BCN eres rey en la tierra de los tuertos entiendes en la tierra de los ciegos eres el tuerto rey yo por eso digo hay una cosa que yo preferiría que en vez de estar buscando scoops y de estar jugando a hacer los washnaroskis del este que ya existen yo preferiría que son panas de los dueños que almuerzan con los gerentes generales yo preferiría yo preferiría que se tengan discusiones sinceras acerca de lo que se está publicando porque hay cosas que yo sé que no son verdad o que no están bien informados o que a veces se publican cosas porque están cortos de tiempo y no preguntan hay muchos que preguntan hay muchos que son muy buenos son responsables y yo se los aplaudo hay otros que no y cuando llega el momento entonces carecemos de poner hacia adelante lo que realmente es importante que en Puerto Rico específicamente que es el deporte puertorriqueño que se hace aquí porque muchas veces esos mismos periodistas a veces se quejan de que de que no se apoyan a los alertas del país y después tú los ves y después tú los ves haciendo lo mismo y es como espérate pero espérate ¿quién no apoya? añadiendo sobre esa idea ¿verdad? y construyendo sobre esa idea que estás diciendo William ¿por qué los periódicos no tienen dos páginas de béisbol coliseo que se llena todos los juegos que se matan la gente que se hablen el pueblo que los tipos son ídolos ahí aunque trabajen tienen otro trabajo de 8 a 5 pero mira este es el que tira doble A con San Sebastián en parte porque no tienen los recursos algunos y en parte porque quieren ser el New York Times y eso es un problema y esta es una conversación que yo he tenido con algunos de los editoras algunos de los periodistas que trabajan en periódicos del país mira mano yo sé que tú quieres escribir algo sobre el continente o sobre el mundo pero es que tú no eres un periódico continental tú no eres un periódico mundial tú eres un periódico de Puerto Rico tú eres un periódico para los 3 millones de gatos que hay en este país a los que claro papá como mucho tú eres el Orlando Times tú eres tú eres el New York Times el New York Times es un periódico de circulación mundial el Washington Post es un periódico de circulación mundial el Gazette el San Francisco Gazette o a ver eso es un periódico diario marca de todo el país yo voy a Argentina veo la voz del interior veo periódicos regionales de Argentina correo del Orinoco etcétera y esa gente tiene a veces en sus páginas deportivas a unos jugadores de básquet que tú no puedes creer que estés en el periódico porque imagínate en el periódico va solamente Kyrie Irving y de repente tú ves a unos tipos que están cubriendo un baloncesto súper regional pero le están dando voz a esos clubes que están poniendo ahí mano de su alma para salir en el periódico y cuando yo veo esas cosas a mí me da vergüenza por Puerto Rico porque yo creo que nosotros genuinamente queremos que nuestro trabajo es como si nosotros estuviésemos buscando un imaginario Pulitzer y eso y eso no hace sentido porque yo lo que quiero es saber lo que está pasando con los atletas puertorriqueños porque tú sabes que el New York Times no me lo va a dar por más que queramos el New York Times no me va a hablar de Beverly no no bueno te habló te habló de Beverly yo creo cuando el huracán María claro ahí lo puede contextualizar sí sí porque claro pero es una historia de interés popular no tiene que ver nada con la gente pero yo me entero yo me entero por ti por ti por Rima y por Easy Endurance a veces yo me entero de cosas de ciclistas de gente que está en ciclismo jovencitos que están sacando la cara por el país corredores que están sacando la cara por el país Ironmans de gente que está y yo digo pues mira mano el periódico puertorrico en realidad debería tener eso eso es lo que debería tener porque es un periódico puertorriqueño para los puertorriqueños no es más que eso y cualquier persona que se siente frente a ti te diga que no lo es o sea a mí me gusta que ahora hay periódicos que tienen gente que viene de afuera y están tratando de que el periódico sea panamericano no hay way te lo digo sin que me quede por dentro ustedes no pueden jugar a eso ustedes tienen que jugar a periódico puertorriqueño para los puertorriqueños William ahora te voy a echar un poco de como diría de incinerante al tema que te gusta a ti al tema social político también podríamos decir y te pregunto esto yo se lo he preguntado a otro invitado del podcast donde está la línea entre lo político social y el deporte y te hablo desde el punto de vista por ejemplo el caso conocido de Colin Kaepernick este jugador de NFL que por su protesta por la brutalidad policial que es desigualdad racial whatever no lo dejan jugar y tiene un caso y le mandó a la liga y hay mucha posibilidad de que él gane ese caso la gente está un poco ilusa pero ese caso está serio otra periodista de ESPN Jamie Hill la votaron ahora va a escribir con diario pero no la votaron bueno eso fue un buy out ellos dos como que tuvieron mutually agreed claro pero pero basado basado fundamentado en que no le dieron apoyo behind the scenes y que es una diva de que habla mucho de política todo lo bata de política y no tiene miedo de criticar al presidente de los Estados Unidos y en una menor escala tú eres Jamie Hill aquí porque tú abiertamente criticas los gobiernos criticas los sistemas políticos ¿dónde está la línea William? yo no soy Jamie Hill aquí pero este no pero yo mira yo vuelvo a tutto yo antes de ser cualquier cosa cualquier cosa yo soy uno un ser humano dos un ser humano que vive en Puerto Rico donde hay libertad de expresión tres un puertorriqueño yo soy de esas tres cosas y y soy un puertorriqueño que se creó en el barrio pájaro y que conoce la desigualdad como tú conoces la desigualdad y que la vivió y la vio de frente porque tiene una familia que ha vivido en esas condiciones para mí para mí una cosa no tiene que ver con la otra hasta que tiene que ver o sea yo cuando hablo de política no pienso en deporte cuando hablo de deporte no pienso en política ok hasta que tengo que pensar en política hasta que pasa algo como de Goblin Kaepernick hasta que pasa por ejemplo para irnos a algo local y no hacer lo que estábamos diciendo ahora con los periódicos sí, sí, sí hasta que pasa algo como lo que hicieron con Carlos Arroyo que lo insultaron en las gradas de un juez en Bayamón o Peter Young o etc cuando pasan esas cosas hay que agrandar el foco yo siempre digo mira man hay que tener el foco pequeñito en la cancha porque eso es lo que importa hasta que eso no es lo que importa hasta que de repente alguien te dice pero aquí hay algo mayor pasando que tiene que ver con nuestra condición social ante el deporte y eso es grave porque eso eso de repente el deporte el deporte a veces te crea unas inhibiciones como fanático como persona que está en cancha de hacer unas cosas que tú no harías la vida normal porque tú porque por más que tú te dejas a cinco pies de Alex Galindo por decir un nombre por más que tú te dejas a cinco pies de Alex Galindo tú piensas que él es un jugador de básquet y tú eres público y tú puedes decir lo que te salga de los cojones de la boca y no va a tener ninguna repercusión al respecto sin pensar que son un ser humano que cuando sale de esa cancha vive en el mismo país que tú y posiblemente la misma urbanización posiblemente la misma urbanización exacto porque aquí no hay mucha división no exacto en ese sentido los jugadores de básquet jueves viven son clase media en su mayoría y tienen que pelearla también cuando eso pasa a mí la política me empieza a cobrar protagonismo en el deporte porque pienso que hay que filtrarlo a través de eso el BCN hay que filtrarlo a través de la crisis que pasa a este país lo que hacen los peloteros en este país cuando se van y cuando vuelven y cómo ayudan y cuándo ayudan y cuándo traen y cuándo no traen hay que filtrarlo a través de lo que pasa en este país porque esa gente son de este país y esa gente como los raperos y como todo el mundo tienen una identidad social como puertorriqueños y lo que ellos hagan y no hagan en Puerto Rico hay que tomarlo en consideración yo no pienso que nadie tiene que hacer nada ok yo si mañana un maleta no quiere decir nada acerca de lo que está sucediendo en el país a mí eso no me molesta ni me viene yo solamente digo que yo respeto más a los que sí lo hacen ok porque yo soy así ok porque yo soy el tipo de persona que cuando veo que algo está mal lo digo lo dedico lo denuncio grito pataleteo trato de siempre pataletear informadamente no ser reactivo no ser reactivo como que y grito no 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 y a mí me gusta cuando los atletas de repente los atletas y los artistas y todo los deportistas las figuras que tienen foros las figuras que tienen foros utilizan su plataforma para ponerle una luz a lo que genuinamente está pasando en este país sea la opinión cual sea la opinión yo tampoco estoy yo no estoy en la cacería de bruja de que todo el mundo tiene que opinar igual que yo porque no no a mí me gusta escucharlo y si tú dices un disparate me voy a reír de tu disparate voy a decir que dijiste un disparate pero jamás diría no él no debe que se calle la boca él no debe decir ese disparate bueno esto es un foro los deportistas tienen voz y viven en este país igual que vive todo el mundo y yo espero que todo el mundo ojalá y todo el mundo estuviese informado y tuviese opiniones y tuviese cosas que decir si no las tienes te las respeto pero yo pienso que si tú las tienes y las quieres decir dílas porque eso tiene repercusión en la vida de los seres humanos y tu foro importa aunque tú te creas que no importa bueno William con ese en esa nota vamos a dar por terminado este episodio de frecuencia yo te agradezco de corazón que hayas sacado tiempo de tu agenda que siempre está bien llena para atenderme sabes que respeto mucho tu trabajo respeto lo que haces la gente que quiera saber más de William pueden visitar bajo criterio punto com ahí William escribe básicamente de cine y de espectáculos de cultura de la pauti tiene un review de la pauti que no se pueden perder vayan a bajo criterio punto com para que lean eso si les gustan los podcasts también tiene uno que se llama al margen con una entrevista bien interesante y muy bien preparadas que por lo menos a mí en lo personal me han gustado mucho William gracias de verdad bueno gracias que bueno que se dio que se repita vamos más adelante si se nos quedaron un par de temas así que viene la parte 2 por ahí dale muestro gracias gracias por escuchar frecuencia Emma recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este también visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales videos y noticias y noticias y noticias y noticias